Sí, esto es lo que hago Mientras edito Y no sé, hago mil cosas Ver videos de Jaime Antozano Porque sí, como ya quieren pasar en YouTube Pues tengo que darles las pilas, ¿no? Pues holís Este es un nuevo video para mi canal Ya sé que había prometido este video Hace mucho tiempo, hace como un mes de hecho Pero bueno Ya que está, por fin De hecho, les cuento ahorita rápido Que esto se suponía que ya lo iba a subir O sea, ya estaba listo Pero me di cuenta que no puedo subir Videos de más de 15 minutos Así que, ajá, aquí me estoy otra vez Editando y grabando, pero no pasa nada Nada más es rápido Y bueno, ahora hablando un poco más de la ilustración Pues bueno, primero hice el boceto En Artbridge Que es donde Es que me gusta mucho la herramienta Que tiene de lápiz O sea, parece un lápiz Literalmente se siente súper a gustito No sé por qué Me lo siento como muy cómodo Usarlo Y ya después me fui a Medibank Porque, pues sí Porque es el Era el programa que más usaba En ese momento Ahorita, últimamente Estoy usando más Photoshop Pero pues no tengo ilustraciones En Photoshop O sea, por lo menos no he grabado Creo En Photoshop Pero pronto lo haré ya De hecho, vi una manera de grabar Para que no se vieran como que Todos esos movimientos Todos gachos del lienzo Y eso Y pues creo que Creo que quedaría mucho mejor Pero pues por demientras Creo que está bastante bien Pues empecé a hacer el lineart En Medibank Bueno, básicamente Todo lo que resta del dibujo Lo hice en Medibank Utilicé La herramienta de pincel De pincel o de pluma Algo así Y pues ya Este Pues sí Estuve utilizando Pues más que nada Para todo el lineart Esta ilustración la hice O por lo menos el lineart Lo hice para un Este Para una tarea Que me pidieron De un taller de dibujo Justamente Taller de Photoshop Y pues me pidieron Hacer un lineart Sencillo Y pues dije Bueno Voy a hacer un lineart Sencillo Este Y pues según yo Es sencillo Pero no lo sé XB Este Me gustó mucho el resultado Porque pues está como bastante Tiene detallitos bonitos O sea Son detalles chiquitos Pero bonitos Y bueno Pues creo que Esa era la última ilustración Que haré en Medibank Porque de verdad Que Photoshop Está súper mega completo Así que pues Lo siento Medibank Te quiero mucho Pero Ajá Y este Y bueno Es que también Le quise poner mucho cariño A este lineart Porque O sea Le dedico como dos horas Y es que pues Es de la cosplay Y el solato O sea Es que Es que solato Por favor ¿Han visto ¿Han visto sus cosplays De Baby y Alex? Es Son Son preciosos O sea Es que la Vayan a seguir Les dejo el link En la descripción A su Instagram Porque en serio Es que Es que ¿Cómo les explico? Son preciosos Sus cosplays Pero bueno Ajá Y ya Traté de ponerle Los detalles Necesarios Porque también O sea Podría haberme De quedado Unas tres horas Detallando más Por ejemplo En los lentes Iba a poder Todos los eslabones Que tiene la cadenita Porque es una cadenita Pero ya eran Como a la uno de la mañana Y dije No ya Basta Me tengo que ir a dormir Si no Esto no va a quedar bien Y ya Pues me fui a dormir Mejor le puse como unas Como si fueran Cuertitas o algo así Pues creo que no quedó tan mal Y ya este Pero si le traté de poner Detallitos bonitos Este Lo que sí Este La verdad Ya después Cuando me empezaron a explicar Todo el coloredo En el taller Estuvo bastante genial Porque me gustó Una manera más sencilla De colorear Este Y pues ya Me enseñaron Como un poquito más De como utilizar Los colores Y así O sea Porque yo lo hago Todo bastante Lo hacía bastante Enálogo O sea Como que todo Por lo que he sabido Y así He aprendido Poco a poco Y ya pues Con esas mini pautas Que me dio el profesor Bastante genial Y de hecho Pues sí Ya como ahorita Ya me gustan más Las ilustraciones Que he estado haciendo Esto no es la excepción Está chida La verdad Me gustó bastante Los detalles que le puse De los lentes Me encantan O sea Se ve súper genial Este Pero pues claro O sea Obviamente podría ser mejor Pero bueno No pasa nada No pasa nada Está muy bien Creo yo Mi opinión Este Que a mí casi O sea Últimamente no han estado Agradando mis ilustraciones Pero bueno Ajá Hablando ahora En cuestión de En la edición Fue un lío otra vez Como siempre Vengo haciendo un lío Pero espero ya Ya estoy hallando Ya le estoy hallando Así que espero Que sea menos lío Este Pero es que sobre todo Porque estuve buscando Más programas De edición De video Había uno que se llama Premiere Es de Adobe Y está Está completo Pero está muy revoltoso Y pues la verdad Es mucho picar piedras O sea No tengo tiempo ahí No tenía tiempo Y no tenía las ganas Más que nada Las ganas Porque pues sí Si tengo tiempo Ahorita ya Podría Medio moverle Por ahí Pero pues ahorita Mejor déjenme Que le haya Al Vegas Porque Al Vegas Está bastante bien Y está bastante completo Y me sirve En realidad Pero lo que quiero Pues me sirve Lo único que pues No me gusta Es que tengo que estar Esperando Porque o sea Yo renderizo dos veces O sea El video Que son Los videos Que son como De 30 a 40 minutos Porque los corto Corto las tomas Para que no sea Tan largo Y pues me hacen Como aún así Aunque lo hagan Cámara rápida Una vez Que me deja solamente Comprimirlo O ser O sea Como que Un poquito No mucho 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 Este Pues me lo deja Como en 40 minutos Pero anda Que creen Es que Youtube Se enoja conmigo Si subo videos De más grandes Entonces pues no puedo Subir de más de 15 minutos Así que pues aquí Editando otra vez Porque aparte es eso O sea yo ya tenía Súper planeado todo Ya tenía programado El video Pero pues no se podía Así que pues Ajá Este Pero bueno De ahí en más Creo que Pues estuvo Todo bastante bien De ahí en más No hubo problemas En realidad era más Mi apatía Y mis Pocas ganas De editar Pero bueno Aquí ya está La verdad es que Quise ponerle Un poquito más De esfuerzo A la edición Pero bueno En realidad Les digo No tenía tantas energías Y quería hacer algo sencillo Y aún así Me vine tardando un mes Anyways Ya Ya está Por lo menos Ya está aquí Y de hecho Bueno ahorita Ya no lo he coloreado Este Pues estoy poniendo Los colores base Y quise hacerlo Un poco como Con sombras planas Pero este Pues Ajá Ehh Fue el rollo Ah sí O sea Pero sombras planas Pero un poquito difuminado Por ejemplo Ahí en los labios Que tiene esa textura Como difuminada Entonces quise darle Esa textura Y igual a las sombras Traté de ser O sea que fueran Primero planas Y después ponerle Como difuminado Nada más que después Me arrepentí De tanto Que tenía Así como que Le puse demasiadas sombras Exageré Creo demasiado Y ya Pues volví a hacerle En otra capa Y ya Creo que quedó Mucho mejor Pues ahí estoy Poniendo apenas Las bases De las sombras O sea Hasta ahí Hasta ahí Todo bien Creo yo Hasta ahí Estaba bastante bien Usé de hecho Sombras Como nunca había usado Usé el mismo tono Del cabello Nada más que Una capa de multiplicación Y pues me gustó El toque que le dio Como cálido Estaba bastante genial Y pues dije Bueno Para adelante Se lo voy a usar No pasa nada No se veía mal Se veía Bastante genial Este Y pues Ajá Y bueno También este Les quiero contar Que pues Bueno Ahorita Últimamente Pues no Casi no Como casi no subo Casi nada En Instagram No podría decir Que pues últimamente No he subido nada Pero pues Ajá Este Pero bueno Ahorita trataré De subir Más Siguito Un poquito más Siguito Por lo menos A lo mejor Bocetitos O así Porque Pues voy a estar De vacaciones Con mi familia Y pues Probablemente No sé Que tanto tiempo Tenga Pero pues Ahí de repente Queda un gravetillo Por ahí Y pues ya lo subo O algo así Entonces Y lo que sí Probablemente Trataré De hacer Directos Como suelo hacer Más tardes Tardes Noches Y pues ahí Hago seguido Directos Últimamente He estado haciendo Más seguido Entonces pues Si gustan Pues ahí Se checa Mi Instagram Pues estén pendientes Porque si De repente Ahí hago No sabría decir Fechas Ahora sí Que pues Cuando de repente Se me antoja Y ya Pues hago Los directitos De hecho Parte de este Dibujo Lo hice en directo Este Y pues ahí Pueden checarse De repente Y luego aquí Ahora hablando De dibujo Hice sombras O sea Hice las sombras Con el color de base Del cabello Y después le puse Una sombra fría Que creo que Le dio un toque Bastante genial Me gustó mucho Es que me gusta mucho Es que me gusta mucho Como que sea Contraste De sombras Cálidas Con sombras frías Este Me gusta mucho Jugar con los colores Y últimamente Me he dado Por jugar Con los colores Porque pues Siempre te puede No regarla Y pues me da miedo De regarla Y no uso Nada arriesgado Pero pues Lo bueno es que Es digital Y lo que sí Es que adoro Adoro Los brillitos Así Que son como Unas calidones Es que Es algo que no puedo evitar O sea Yo trato de no ponerle Demasiado Y siempre Ya me veo Que le estoy poniendo Todo el lienzo En los brillos Para que se vea Así como más cálido Y pues Ajá Es que me gusta mucho El toque Este Ay También estaba pensando Hacer podcast Aunque parece Que no hablo mucho Pero Este Sí O sea Sí se lo hablar mucho Lo que pasa es que No se me ocurre nada En el momento No tengo un tema Específico Del cual hablar Entonces por eso No me la paso hablando Horas y horas Pero sí tengo de repente Así Reflexiones bastante Como cool Y digo Ay porque no me lo grabo Pero pues Ajá Es que Es que se me va el rollo Entonces No sé No se me ocurre grabarme Mientras estoy hablando Y hasta después Se me ocurre Es como de maldición Pero bueno No pasa nada La intención es que O sea Se quiere Se puede ¿No? O sea Lo quiero intentar Quiero intentar hacer A lo mejor un podcast Así chiquitín Este A lo mejor hablando De No sé De temas De A lo mejor De arte De No sé Cosas así Este Que es algo interesante Para que no Para que no Este así como que aburrido De todas maneras Tengo ahí un audio De yo hablando con mi mamá Sobre democracia Pero está como súper cool No sé Como que me gustó mucho Escuchar el audio De nosotros dos hablando De esos Como que estuvo muy Muy cool Porque en realidad Es Viendo las otras perspectivas Es bastante interesante El tema Y preocupante Que no Haya gente Que lo quiera entender Pero bueno No hay que meternos En esos temas ahorita Que la verdad Que progeritiza Este También quisiera hablar A lo mejor de libros Recomendar libros Que bueno Podría recomendarles uno Este Como por ejemplo Hay uno que recomiendo mucho Que se llama El Endigma Vivaldi Está buenísimo O sea Bueno es que es como De misterio Este Sí de misterio De 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 música No mucho de música Pues nada más porque Tiene el nombre Vivaldi Pero o sea Sí Trata más o menos de eso Este Y está muy genial A mí me Me encantó De hecho Me prestó un libro Un profesor Y lo terminé Tipo en una semana Ya pues se lo di No está tan grande Pues está chiquito Pero sí está bastante genial Está muy entretenido Te quedas en partes Así tipo ¿Qué? Está Está muy genial Está muy muy genial Este Y otro que les pudiera Recomendar Que a mí se me gustó Pues está como Raro Está muy raro Pero está genial A mí se me gustó Se llama La Metamorfosis De Kafka No me acuerdo su nombre Es Bueno su apellido es Kafka Ese güey es muy raro O sea Hace libros demasiado extraños Pero Ajá Está Está chido Está chido y no Está extraño Les digo Está como muy extraño Pero está A mí me gustó Me agradó Este Si lo volvería a leer La verdad Está cortitísimo Entonces Es muy muy cortito Entonces Una lectura ligerita Por si Están aburridones Pues está genial Y bueno Ahora hablando del dibujo Estoy haciendo ahorita El fondo Que pues es Igualito Parecido Pues Inspirado En el fondo Que tiene ahí mismo Este Sorato En En la foto Usando pues Mis Conocimientos O sea Porque Tomé otro curso Pues hace ya un tiempo Tomé un curso De perspectiva De creación de fondos Y pues ¿Por qué no usarlo? ¿Por qué no hacer Lo que me pidieron? Lo que me explicaron En la clase La verdad es que Creo que Creo que puede quedar mejor Pero Está chido La verdad Como no tiene tanto protagonismo El fondo Pues no pasa nada Este Y pues quedó bastante bien Me gustó mucho Los detallitos Que le puse Y ahí pues Hice un corte Para que no fuera tan largo El proceso Y además Estoy poniendo los detalles De la madera Este Que también Se Ya digo O sea Pudo haber quedado Mucho mejor Pero está bien Creo que Para las circunstancias En las que estaba Me agrada bastante El resultado Ignoremos la licuadora De fondo Este Bueno Aguanta Ok Creo que ya XD Es que pues Si ya Son las Como las 3 Y estamos Haciendo la comidita Este Bueno Que más Podría agregar Para ya no alargar tanto Porque ya Falta un poquito Este Pues si Estuve ahí Dándole unos Retoquitos Para que quedara Más chido El efecto También para darle Como las ventanitas Un efecto así Como el que tenía Estaba raro Porque tenía un efecto Como si el cristal Tuviera Una textura Rara Y ya Pues si nada más Ahí les puse unos Pequeños toques De brillito Para que quedara Más cookie Y pues Básicamente es todo Ya casi Pues está terminando Entonces pues Espero que les haya gustado Mucho este speedpaint Trataré de subir Un poquito más seguido O a lo mejor Otro tipo de videos O sea A lo mejor Speedpaint Yo hablando de algunos temas Con pequeñas animaciones Yo que sé No sé Algo Y vendrá surgiendo En la marcha Este Pues Igual Si les gustó Dejen su like Les agradecería mucho Si comparten Se suscriben Si todavía no lo están Suscritos Y pues Eso Nos vemos En el siguiente video Bye